Los usuarios que tienen algún servicio de telefonía, cable o internet, tienen derecho de realizar su solicitud para suspender temporalmente el pago del mismo ante cualquier operadora. Así lo informó el jefe de la Oficina Regional del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, Ociptel, en Piura, Cristian de Dios Ubiyus. Indicó que los usuarios pueden suspender su servicio desde 15 días y hasta por dos meses por año de servicio. Al respecto señaló que la solicitud de la suspensión temporal es gratuita y para ejecutarla la empresa operadora tiene un plazo de hasta cinco días hábiles para hacerla efectiva. Bajo esa misma línea mencionó que se debe mencionar a la empresa operadora el tiempo de suspensión, pues de lo contrario será esta quien asuma el periodo de dos meses desde que se ha presentado la solicitud. De Dios Ubiyus recordó que es importante que todo usuario pregunte a la empresa operadora si la reactivación del servicio tiene algún costo. Ante ello recalcó que esta es automática y una vez en marcha se iniciará nuevamente la facturación que corresponda. Finalmente, el titular de Ociptel, Piura, recordó a los usuarios que pueden realizar sus consultas sobre sus servicios de telecomunicaciones a través del Fono Ayuda 1844 o escribiendo al correo electrónico usuarios arroba ociptel.gov.pe o llamando a los celulares 940-722-559, 940-722-572 y 968-012-680.